Un chico como tú De marca y su mirada Tú piensas que podrás Colvarme el corazón Sorry pero no, no, no No soy como tú crees No soy tan ideal Ni tan soy artificial Intentas demostrar No insistas en tener Lo que nunca tendrás No soy como tú crees Cuando te acercas y me repites Que has visto un ángel pasar Mientras presumes con tus amigos De las girl you got with tonight All day, all night Tú quieres lo impresionante You never told the truth You talk about just you Un romeo de gimnasio Y puro bla, bla, bla Cien por cien posture No soy como tú crees No soy tan ideal Ni tan soy artificial Intentas demostrar No insistas en tener Lo que nunca tendrás No soy como tú crees Te conozco bien Te conozco bien No voy a perder Tu par Tienes que entender Que en este juego vas a perder No soy como tú crees No soy tan ideal Ni tan superficial Intentas demostrar No insistas en tener Lo que nunca tendrás No soy como tú crees No soy tan ideal Ni tan soy artificial Intentas demostrar